Tengo miedo de mi voz y busco mi sombra en vano, ¿será mía aquella sombra sin cuerpo que va pasando? ¿Y mía la voz perdida que va a la calle incendiando? ¿Qué voz, qué sombra, qué sueño despierto que no he soñado? ¿Será la voz y la sombra y el sueño que me han robado? ¿Para oír brotar la sangre de mi corazón cerrado? ¿Pondré la oreja en mi pecho como en el pulso la mano? Mi pecho estará vacío y yo descorazonado y serán mis manos duros pulsos de mármol helado. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!